Ahora, todo el Perú baila y goza Con la voz y estilo diferente Talía, Talía Castillo Una vueltecita, otra vueltecita Orquesta Internacional, Esencia del Amor Y dice La primera vez que sabí llorar Comprendí que tu amor fue engañado Ahora entiendo amor, porque eres así Porque te confías de mi noble amor La primera vez que sabí llorar Comprendí que tu amor fue engañado Ahora entiendo amor, porque eres así Porque te confías de mi noble amor Sabes que te quiero, sabes que te adoro Mándale en el alma, vente llorando No quiero que llores, no quiero que sufras Tu abres con mi vida, da mi corazón Sabes que te quiero, sabes que te adoro Mándale en el alma, vente llorando No quiero que llores, no quiero que sufras No quiero que sufras, tu abres con mi vida, da mi corazón La primera vez que sabí llorar Comprendí en el alma, vente llorando No quiero que llores, no quiero que sufras, no quiero que sufras No quiero que sufras, tu abres con mi vida, da mi corazón Salud, salud Y brindemos por los éxitos Yo he pro león Goza, goza Dime corazón, que debo hacer Para que olvides todo tu pasado Dime mi amor, que debo hacer Para que no llores y no sufras más Dime corazón, que debo hacer Para que olvides todo tu pasado Dime mi amor, que debo hacer Para que no llores y no sufras más Para tu madrecita Thalía Castillo Con mucho cariño Señora Lucía Limas Ponce Promotora de espectáculos Procas Orten很 Revisión Que no llores y no sufragón